Fue precisamente en esta esquina donde Frida cuando viajaba con su novio Alejandro sufre un accidente. El camión en el que viajaba se choca con un tranvía. Frida queda profundamente herida. El pie destrozado, la pierna fracturada, la columna hecha a pedazos, pero sobre todo lo más fuerte, lo más terrible es cuando este tubo le atraviesa por el estómago y sale por la pelvis. Frida estaría un mes en el hospital, en la Cruz Roja, y después ocho meses en su casa. Ahí empieza a pintar. El accidente la marcaría para toda la vida. Gracias por ver el video.